¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! Ya están ahí. ¡Ay, qué lindo lo que vamos a vivir ahora! ¡Me encanta! ¡Somos almas! ¡Qué contenta que estoy! Es un momento muy especial, muy especial. ¡Ay! ¡Ay llega, ahí llega, ahí llega! ¡Somos almas! Con ella yo aprendo que somos almas. Está Mercurio retrogrado, entonces es como que hay que tener paciencia. A ver... Parecía que estaba vi, pero bueno... Victoria Mari Brusco. ¡Somos almas! Estamos de todo el mundo. ¡Qué lindo! Somos almas. A ver si esta vez... ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Que estoy ahí como loca desde el principio! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Ahí va! ¿Me ves bien? ¡Yo te veo divina siempre! ¡Sos tan linda! ¡Hola! ¡Hola, hermosa Helen! ¡Maria Dovena! ¿Ya? Yo te digo Helen porque te conozco. ¡Mirá! ¡Ay, me acuerdo! Es hermoso, me acuerdo de ese. Que a nosotras nos gusta que nos vestimos a medida, entonces a medida que nos regalan. Y me acuerdo cuando te lo regalé que a mí me lo habían regalado. ¡Qué lindo! ¡Ay, estoy re contenta! ¡Muy contenta! Porque esa energía que hay ahora, ¿viste? Que es todo aire. Esa energía... Está todo como complicado, pero todo sale. Hay que ponerle empeño. Es así. Definitivamente es así. Y todo sale. Y sale como tiene que salir. Sí. Como es así. Como tiene que salir. Escuchame. ¿Y qué onda ya? Hace un frío bárbaro, ¿no? Sí. Estuvimos unos días maravillosos. Tengo algo para compartirte hablando del frío. A ver. Estoy haciendo una respiración del método Winkoff. Contame. Tiene más de 60 años y se mete a nadar en el polo. ¿Viste? Para mí, que el frío está, ¿viste? Así que estoy haciendo la respiración. Que a nosotros siempre nos hizo muy bien la respiración justa. Date la oportunidad de probar. Te va a encantar. Te va a encantar. ¿Sabés qué? Es tan importante porque lo que tenemos que ver es el estado en que estamos. Y para todos nosotros tenemos que estar tranquilos. Y la manera de estar tranquilos es respirar. Es así. Bueno, ahí... Perdón, ¿no? Dale vos. Dale vos. No, que había una de las chicas que dice, danos unos consejos para vivir mejor cada día. Te están pidiendo vos. Y yo digo, respirar, ¿no? Hay diferentes técnicas, hay diferentes metodologías, pero incluso aunque no conociéramos ninguna, el simple hecho de poder apagar las antenas, cerrar nuestros ojos, porque cuando uno tiene los ojos abiertos se está mirando muchas cosas, entonces no se puede conectar para adentro. Entonces cerrar nuestros ojos y simplemente conectarnos con el ritmo de nuestra respiración, de sentir como la panza se infla, se vuelve a bajar, como el pecho se infla, como eso ya nos baja cien mil cambios y nos permite ver las cosas desde otro lugar. Yo cuando estoy muy, y en estos días es así que estoy, estoy como muy revolucionada. Me acuerdo siempre cuando respirábamos antes de hacer yoga allá en Córdoba y el simple hecho de poder conectar con uno mismo es lo que después nos permite estar preparados para otras cosas, ¿no? Porque vos desde el lado del higienismo y nosotros desde el lado de la astrología, del tarot, etcétera, todos los caminos nos llevan al mismo lugar. O sea, lo que tiene que ver con uno, con el bienestar de uno, con estar mejor, con estar más presente, con vivir el día a día. Ay, sí, por eso, justamente por eso, es que te tengo que contar tantas cosas. Mira, ayer me trajeron la ropa, me trajo una parte de ropa, Micaela que fue a Buenos Aires una divina total, me trajo mi ropa, no sabes de emoción. Mira, he pasado de emoción en emoción. Porque abrieron la ropa y sacaron todas mis cosas, y Jorgetina se armó su casa con todas mis cosas. Y yo en el momento que veía el video con todo eso, dije, esto se murió usted para mí. Ya no tengo nada. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! No tengo nada en Argentina, nada físico. ¿Viste? Estoy totalmente desapegada. Pero hoy, hace un año que me trajo el avión para ir para acá. Por unos días, por un tiempito, para pasar el cumple. A pasar el cumple, fui a cumplir a Marruecos. Perdóname, hay varias personas, bajate un cachito la cámara, subí, perdón, un poquito la cámara, que hay varias personas que están diciendo que se te ve por la mitad. Ay, se me ve por la mitad. Fíjate, así ven el doble de buena que sos, ahí está, hermosa. Sabés que hoy hace un año que tomé el avión para venir para acá, ¿sí? Así que son todas unas energías así, porque yo no elegí quedarme a vivir en España. O sea, si yo no he tenido el conocimiento de astrología, hay que quedarse a mi edad varada acá, porque cerraron la frontera, ¿viste? Sí. Entonces, es tan importante entender que no importa lo que te pasa, hay que soltar, 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 soltar. Cuanto más desapego, más podés vivir en España. Vivir en España. No hay cuenta que estas cosas así, no sabés cómo me pegan. Ahora, hace un año hoy, y yo en algún momento lo pienso, es que no te voy a ver más, te quiero ver. Nos vamos a ver. Claro. Pero nos estamos viendo. Esa es la maravilla de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y cuánto más nos vamos a ver? Porque te vas a sumar a las clases de astrología, ¿no es cierto? ¡Ay, sí! No, no, no. Está en marzo. Ahí. Sí, sí. Ahora en marzo arrancamos. Si querés entramos con ese tema. En marzo estamos... Bueno, en realidad durante todo el año siempre hay diferentes arranques, pero el arranque formal lo hacemos en marzo, y esta vez estamos enfocando mucho a la gente también de España, a la gente de fuera de Argentina, porque claro, la verdad que lo online te permite poder abrir un mundo de oportunidades que antes no existían. Yo me acuerdo que Barbie, viste, que trabaja... Bueno, Barbie es diosa, que además está embarazada. ¡Felicitaciones! ¡Hermosísima! ¡Qué bueno! No, es lo más y lo más. Bueno, ella siempre me decía, vamos para adelante con lo online, antes de la cuarentena, imaginate ahora. Bueno, pero encontramos un sistema, para contarle a todos los que nos están escuchando, que realmente funciona espectacular. Y lo fuimos haciendo sobre la marcha, viste, porque de repente también nos cerraron la escuela y dijimos, ¿qué hacemos? Y yo dije, ni una clase vamos a dejar de darle a los alumnos. Ya teníamos ciento y pico de alumnos yendo a la escuela. Entonces empezamos a ver, y entre los profes, que son el equipo de profes que tenemos realmente es para sacarse el sombrero, es admirable realmente. Y con Barbie fuimos organizando. Y encontramos una metodología que es muy, muy, muy buena, que es la siguiente. Nosotros mandamos previamente, tenemos una página de, después lo voy a explicar bien, pero, tenemos una página de Drive, está bastante bien armado, pero básicamente es, mandamos un audio, Helen, una semana antes de la clase, ese audio puede durar 45 minutos, una hora, una hora y cuarto, a veces pueden ser dos audios, todo depende del tema. El alumno lo recibe, a través de diferentes formas, por WhatsApp, por el Drive, por lo que sea, tiene una semana para escucharlo, y nos encontramos a la semana con el profe, y con el resto de los alumnos, por Meet, en una clase en vivo, de una hora y media, donde los primeros 45 minutos, más o menos, es dudas de los alumnos en relación al audio, profundización de la teoría del profe, y los otros 45 minutos, que para mí es la clave, es la práctica. Es la práctica. O sea, es poder poner, imaginate, Helen, lo que vos aprendés en la teoría, bajarlo a las cartas. Porque la práctica es casi siempre en cartas, en la propia carta. Todavía no me lo identifico, ¿no? ¿Cómo? ¿Todavía? No, todavía no me lo identifico, podés creer, me tengo que poner, me tengo que poner. Sí, porque quiero ser muy buena alumna, quiero ser muy buena alumna. Y yo no voy a poder... La pusimos, mirá. ¡Ah! Tenemos un horario a las 10 de la mañana de Argentina, que eso es 2 de la tarde de España, y tenemos otro horario a las 3 de la tarde de Argentina, que es 7 de la tarde de España. Perfecto. Para cuando la gente vuelve a trabajar. ¿Cuánto dura? ¿Qué corazón? Mirá, la astrología, para que vos te puedas recibir de astrología... ¡Ah! Una hora y media. Una hora y media dura la clase en vivo. ¡Ah! Una hora y media en vivo. Se te pasa así. ¡Ah! Escuchame, Helen. Se muere, Marilena. Se te pasa así. ¿Pero qué pasa para las personas que por ahí no tienen ganas, que no lo... Lo podés ver offline. ¿Qué es offline? Todo queda grabado. Eso quería escuchar, eso quería escuchar. ¿Cómo lo veo? Porque el tema viste que... Yo originalmente trabajo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Siempre estoy en vivo. Viste, siempre. Si alguien necesita, viste, estoy. Entonces, para estar, viste, no me puedo comprometer así y decir, bueno, voy a estar a las 7, pero si yo lo tengo grabado... Eso es una fe. Sí, Helen. Hay un montón de gente que lo ve offline. ¿Qué significa eso? Nosotros la grabamos la clase. Entonces, vos la ves cuando querés, cuando podés, y de hecho, si vas en línea igual, hasta te podés hacer todo, escuchaste el audio, y aunque no te quieras prender en la clase, le mandás, porque tenemos un grupo de soporte de WhatsApp, donde hay un tutor, donde hay profes, mandás tus preguntas, ay, no entendí que la luna en Virgo es meticulosa. Porque mandás tu pregunta, y la profe arranca diciendo, bueno, tenemos preguntas de gente que está estudiando offline, por ejemplo, Marielena quiere saber tal cosa, y te contestamos, aunque vos no estés ahí. Y después, cuando vos lo escuchás en tu casa, escuchás la respuesta de tu pregunta. Ay, qué... Pero igual, nosotros estamos, la verdad que todo el día con eso, y tenemos la posibilidad de, al tener el grupo de soporte de WhatsApp, que los alumnos puedan mandar preguntas, dudas, consultas, y tenemos un tutor, y tenemos el profe, está re bien armado, tenemos bibliografía... Yo estoy súper contenta, súper orgullosa. ¿Qué, mi amor? ¿Te acordás que me compré todos los libros? Ahora los tiene mi hija Jocina, así que voy a entusiasmarla a ver si quiere estudiar, estaría bárbaro. Me encantaría. Ay, pero me encantaría. Me encantaría. Tiene todos los libros, los tiene. Bueno, el concepto de estudiar astrología, lo que te permite... ¿Qué? No, dale vos. ¿Cuántos libros? Eran como seis que me llevé, ¿te acordás? Vos te llevaste unos cuantos, yo te di un montón. Pero bueno, también hay que ir de a poco, Marielena, porque la astrología es un lenguaje simbólico. Entonces uno también tiene que ir bajando esa información, la tenés que ir internalizando, es paradojal también, unas veces uno puede entender una cosa y después decís, pero pará, esto es todo lo contrario a lo que entendí antes o a lo que me dijeron, y todo va jugando, son diferentes... Pensá que juegan diferentes matrices, tenés la matriz de los signos, por ejemplo, ¿vos sabías que todos tenemos todos los signos en nuestra carta? No es que vos sos de Pisces y yo soy de Escorpio. Todos tenemos todos los signos en nuestra carta, en algún lugar de nuestra carta. Todos tenemos todos los planetas en nuestra carta. Todos tenemos doce casas en nuestra carta. Entonces tenemos que aprender a ver cómo conjugan, cómo juegan esas tres matrices, cómo un planeta, que puede ser, suponete que fuera Mercurio, ¿no? Suponete que Mercurio es un planeta. ¿Y de qué habla Mercurio? Ahora que estamos con esto de que Mercurio está retrógrado y bla bla. ¿De qué habla Mercurio? Haremos una de las tantas cosas que habla Mercurio. Y Mercurio habla de... ¿De qué manera voy a aprender? ¿De qué manera aprendo? ¿De qué manera me comunico? ¿De qué manera aprendo? Una de las tantísimas cosas, ¿sí? Mi amor, ahí alguien dice, yo soy acuario, ¿cómo sé qué más tengo? ¡Uh! Estudiando. Yo soy ascendente en acuario. Bueno, entonces volvamos con Mercurio. Después te lo profundizo eso. Volvamos con Mercurio. ¿De qué manera voy a aprender? Y después tenemos una casa, que la casa es la casa 3, y la casa 3 es la de precisamente el aprendizaje. Entonces, lo estoy haciendo así analógicamente para que sea más fácil. Y después tengo diferentes signos. Suponete Tauro. ¿Qué sabe la gente de Tauro? ¿Qué dice la gente de Tauro? Que Tauro es lento. O que Tauro es cabeza dura. Hay un montón de razones por las cuales, ¿no? Entonces yo tengo Mercurio, que suponete que lo tengo en Tauro. Entonces, si yo tengo Mercurio en Tauro, en la casa del aprendizaje, ¿cómo probablemente podría ser mi aprendizaje? Lento. Lento no es malo. Lento, pero seguro. Despacio. De a poquito. Con consistencia. Ahora, si yo tengo Mercurio en Aries, ¿cómo va a ser mi aprendizaje? ¡Uy! Mirá, si fue Ariano que se me cayó el teléfono. ¡Pum! ¡Me anoté! ¡Listo! A ver, esa es mi manera de aprender. Hago todo rápido. Y si tengo Mercurio en Acuario, seguramente me... ¿Vos tenés Mercurio en Acuario? ¡Me estás jodiendo! Bueno, te iba a decir, seguramente estudié online a través del mundo. De España-Argentina. ¡Claro! Entonces, la astrología lo que nos permite es entendernos. A nosotros. ¡Ay! Que enfoque bien la cámara, está guapísima y no se ve bien. Helen, me dicen de vos... Bueno, yo te veo bien igual. No sé. Bien. No, no te preocupes. Una cosa que es hermosa de la astrología y de todo, ¿no? Es que uno tiene la posibilidad de reencontrarse con uno, Helen. Dejar de castigarse. Dejar de lamentarse. Dejar de echarle la culpa a los demás. Dejar de echarle la culpa a los hechos, a lo que sucedió. Porque cuando vos entendés que todo es parte de un todo. Que todo sucede porque tiene que suceder. Que todo llega como tiene que llegar. Y es difícil, ¿eh? Mirá que yo soy astróloga, que tengo mucho camino. Y a mí, personalmente, también me toca atravesar. Eso y vos lo sabés muy bien. Y muchos de los que están escuchando también. Y sin embargo, la astrología te salva. Todo llega como llegaste vos a mi casa a tomar jugo de sandía. ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Qué rico desayuno! Pensaba yo. Café con leche, tostadas, ¡pum! Jugo de sandía. ¿Y qué onda el higienismo? Para mí fue fantástico. Todo lo que yo aprendí de tu mano con el higienismo fue algo maravilloso. Es algo maravilloso. Ahora estoy almorzando tarde, después de esta reunión. Comiéndome mis uvas verdes, primero que son ácidas. Después de haberme tomado mi jugo de naranja líquido hace dos horas. Y después de haberme tomado mi agua con limón bien temprano cuando me levanté a la mañana. Es algo que es complementario, ¿viste? Que va de la mano con todo. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás ahí? ¿Estás dando clases de higienismo? Sí. Sí, estoy dando clases, pero fundamentalmente estoy en... ¿Qué hago yo, Viti? Ayudar a los demás. Bueno. Entonces, como estos son momentos donde lo que está en juego es la salud, yo decidí hacer una campaña para tener mil criptores en YouTube, en Instagram. No, mil no. Un millón. Un millón. Un millón. Porque esto es muy importante. Entonces, yo decidí hacer una campaña para... porque todo esto se tiene que conocer. Lo que está en juego es el cuerpo. Y en estos momentos, con tantos planetas... ¿Cuándo en tu vida has visto tantos planetas como hay en acuario? Está todo en acuario. Entonces, todo es mental. Tenemos que tener conciencia de cuerpo. Y lo más importante que hay en este momento es poder difundir. Para ayudar. Así que... Espero que todos nos sigan, que traigan más suscriptores, que vengan todos, que lleguemos al millón. Porque eso quiere decir que estamos realmente en el interés donde va. Exacto. Nosotros tenemos que estar bien. Esta es la única verdad. La verdad es que nacimos para estar bien. Y todo lo que nos pasa. La astrología nos muestra cuál es el mapa y cómo lo tenemos que recorrer. Yo tenía una vida súper difícil. La sigo teniendo. Pero la hago divertida. La hago entretenida. Porque la verdad, me lo tomo como lo que es una aventura. Esto es la aventura de vivir. Así es, Helen. Y no participando. Es así. Es así. Yo soy la versión de los viejos. Porque me encanta estar vital. Pero todo eso, si vos lo empezás a ver, es un trabajo que tengo conmigo. Para centrarme conmigo y sacar todo lo que realmente yo uso para hacerme daño. Claro. ¿Por qué tenemos que saber astrología? Porque tenemos que saber que nosotros somos nuestro peor enemigo hasta que entendemos. No hay cola para limpiarse el hígado. Hay cola para intoxicarse. Y la gente se junta a intoxicarse. Dice, ¿cómo no voy a comer? El otro día me llamó una señora para preguntarme si el hijo de 11 años podía ir a... podía ayunar. Claro. Pero... ¿Acaso le preguntó a alguien antes de llevarme un cumpleaños? Porque eso sí que es un antro, un cumpleaños. Todo veneno. Todo veneno. Y no preguntan. Y cómo... No, vas feliz. No hay chicos tan... Bueno... Cuando yo te conocí, ¿te acordás lo que me dijiste por teléfono cuando te llamé la primera vez? Me dijiste... Si vos fumaras y estuvieras por la calle y te quedás sin cigarrillos, ¿le podés pedir a alguien disculpame, no me cedes un cigarrillo, por favor? Ahora, si vas por la calle y tenés hambre, no le preguntás a alguien, ay, disculpame, no me regalás una manzana, por favor. Así. Gente... que quiere fumar o que quiere comerse una manzana. Y yo me acuerdo que vos me dijiste eso y que para mí fue como... ¡Uh! Qué revelador también. Porque es verdad, tiene que ver con todo. Y el estudiar astrología también ahora es un... ¡Ahora! ¡Ahora! La gente se está despertando a empezar a estudiar. ¡Ahora! Pero cuando yo empecé a estudiar era tipo, te miraban como un bicho raro, como cuando vos estabas con lo del higienismo. Entonces, hoy es fantástico porque es hermoso y ¿sabés qué cosa es linda también? Que no hace falta que estudies para recibirte y terminar la carrera y hacer los cuatro años o los tres años, depende si hacés intensivo lo que importa es que cada día que vos te conectás con la astrología es algo que te llevas con vos. Es algo que te queda a vos. Yo soy energía escorpiana. Está del otro lado de la energía taurina. Cuando yo entendí la energía taurina me amigué con Tauro. ¡Claro! Me amigué con mi hermano. Me amigué con la vida taurina. Me cuentes mucho de cómo ser escorpiana porque ahora el 3 de marzo cumplo años y voy a atender ascendente en escorpio. Ascendente en escorpio. Bueno, no es lo mismo en la revolución solar que en la carta natal un ascendente pero es un año, por ejemplo, te puedo decir así sueltito, es un año de profundización. Es un año de transmutación. es un año de de ir realmente al hueso a donde hay que ir. Y es una, por ejemplo, la astrología en un punto es muy escorpiana porque vos tenés que poder atravesar y meterte en las sombras y podés tener que reconocer esto es mío. Esto es mío. ¿Qué te permite astrología? Ahí hay alguien preguntando de Virgo un poco de energía. Hay una parte de la carta que se llama casa siete o la espalda que es el descendente, todo lo mismo, casa siete, espalda, descendente, y en la carta eso está hablando de una energía que yo tengo pero que yo no veo en mí. Pero que el otro sí ve de mí. Entonces suponete que tuviera Virgo. Virgo es un montón de cosas, todos los signos representan diferentes energías, etcétera. ¿No? No hay bueno y malo en la astrología. Y yo tenía una alumna que tenía Scorpio en la espalda, o sea que no se, perdón, tenía Virgo en la espalda, o sea que no se veía su propia energía virginiana. Y te acordás en el centro holístico que cambiamos el piso al principio y pusimos uno blanco, era de mármol negro y pusimos blanco. Cuando venían los alumnos yo les decía, fíjense porfa, eran distintos tipos de blancos, fíjense porfa qué blanco les gusta más, cuál les gusta más. y me acuerdo que esta alumna me dice, a mí me encanta el piso blanco, por eso es lo que pasa Vic, los pelos negros vos no sabés cómo resaltan, horrible, no te conviene un piso blanco. Ah, bueno, listo, listo. Esperá, cuando enseñamos el descendente y pusimos de ejemplo Virgo, ella dice, yo de energía virginiana no tengo nada, mi marido es el que, ay que tiene que estar bien porque tiene que estar ordenado, a mí la verdad que no me importa el desorden, esto, lo otro, y yo le digo, ¿te acordás cuando en marzo viniste y te mostré? Es verdad. Claro, ella qué hacía, proyectaba su propia energía, en este caso en su marido, casa 7. Entonces cuando nosotros estudiamos astrología y podemos aprender a ver que eso es nuestro, que realmente eso es nuestro, podemos cambiar la mirada con la que miramos la vida. ¿Y sabés qué? Eso lo podés aprender en una clase, en un año, en dos años. Estudiás lo que tenés ganas y eso te lo llevas con vos. ¿Querés hacer toda la carrera? Buenísimo. Podés ayudar al mundo, podés ser astrólogo, podés dar clases. ¿Querés hacer un año y conectar con esta energía? Podés hacer un año. Lo que importa es que que lo hagas desde desde el sentido de entender que es un idioma sagrado, es un lenguaje sagrado, y que que no estamos ahí como para desafiar. Igual que el tarot, viste que a ver, si sos adivina, contame que tal cosa. No, no. Tiene que ver con la evolución, tiene que ver con poder ayudar al otro. Yo te cuento mi propia experiencia. Porfa. Yo siento que saber astrología es dejar de ser un gusano para transformarse en una mariposa. Ay, me encanta, sos tan linda, porque eso es Virgo, María Elena. Para los que están escuchando y saben de astrología, María Elena tiene luna en Virgo. Sí, sabés que hay una cosa muy importante, y mientras vos hablabas, a mí se me cerró acá, y pensé, mirá, mi mamá era Virgo, viste, y yo realmente era insoportable para mí mi mamá, hasta que me contaron que mi luna estaba en Virgo, y que todo lo que, todo lo que yo veía en mi madre era mío. Que solo puedo ver lo que conozco. Y, ¿sabés lo que es? Para, todo lo que nos están escuchando van a saber. De golpe yo sentí el valor de mi mamá, de haberme dado la vida. Pero lo entendí a través de la astrología. Yo lo sufría esto, lo padecía. Fue muy, muy tremendo de, 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 de niña, y era mi proyección. O sea, a mí es, por eso quiero estudiar. Porque quiero entenderme más. Porque no es fácil ser yo. Pero me encanta, ¿sabés? Me encanta. Me encanta. Porque tengo esa, esa fuerza, que, cuando, no sé, no, 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 no doy más, empiezo a ver por dónde es. Y, para mí, saber por dónde era el camino, fue, que los, los astrólogos me hablaran y me contaran, de para qué venía y qué tenía que hacer, y cómo lo tenía que hacer. ¿Sí? Pero que la decisión tenía, y que tenía que ir transformando, 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 y que los astros no están, la energía está. Vos ves para dónde la usar. Entonces, ¿sabés qué, Vicky? Sí. Quiero que, que en estos minutos que ya se rompió la taza, está uno para su casa, que estos minutos que quedan, que expliquemos algo que es muy importante. muy, muy importante. No, a punto de una, una nueva, en el año. Y que todo lo que uno, arme ahora, se va a materializar a partir de seis meses, en la luna llena de Leo. ¿No? ¿Ves? No, lo que armemos ahora, sí, es Leo, ¿no es esto? Te estoy escuchando súper cortado. Leo no es, no es quien materializa, te estoy escuchando cortado, Jeren. Me lo decís de vuelta, por fa. La luna nueva de Acuario, se materializa en la luna llena, de Leo. Pero, este, este año. Leo, sí. Leo y Acuario son ellos. Claro, van a ser dos lunas llenas. Entonces, lo que empecemos ahora, como esto que estamos empezando, la escuela, de astrología, y la escuela de higienismo, en este proyecto, de divulgación, hoy, lo podemos, empezamos a dar forma, lo creamos, y en seis meses, va a estar maravilloso. Pero todo este proyecto, va a durar un año y medio, hasta la consagración total. Pero nosotros, tenemos que saber, que es a través de la astrología, que nosotros podemos, conocernos a nosotros mismos, valorarnos, reconocernos y vivirnos, en toda nuestra intensidad. Y que, estamos vivos porque tenemos un cuerpo. Entonces, si ese cuerpo, lo tratamos como corresponde, y lo ponemos a exposición, y a disfrute de las energías existentes, que, pero, tenés que vivir, como si tu meta fuera toda la vida, para mí, es como, la vida es jupiteriana, tenemos que ser jupiterianos. Qué lindo jupiter. Qué lindo jupiter. Yo tengo jupiter en uno. Qué lindo jupiter. Qué lindo lo que decís, María Elena. Qué lindo. Siempre me gusta tanto escucharte. Viste que me quedo calladita, y me quedo escuchándote. Me encanta. Y quiero sumar a lo que decís, que todo esto, que nos ayuda a nosotros, es nuestro granito de arena, para ayudar al mundo. Porque la energía acuariana, y ese es mi ascendente, y vos tenés mercurio ahí, la energía acuariana tiene que ver con eso, con pensarlo. Viste Imagine, la canción de John Lennon, es plenamente acuariana. Entonces, imagina un lugar de esta forma, un lugar que, en el que todos podamos vivir, en el que todos tengamos las mismas oportunidades. Está del otro lado de Leo. Leo es, viste que es conocido como yo, 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 yo. Leo, bueno. Acuario es, muchos yo, girando, en el mismo lugar, juntos, haciendo algo. La energía acuariana es hermosa, y es una energía que nos está trayendo esto. Aportar nuestro granito de arena, para ayudar al mundo. Yo ojalá pudiera llevar astrología, y algún día lo voy a hacer, a todo el mundo, a quien quiera, a quien pueda, que pague, que no pague. Bueno, por eso la escuela también, también tiene gente becada y todo, porque es imposible. El que quiere conectarse con esto. ¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad? Lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? Y, y John Lennon, dijo algo muy importante. La vida no tiene que ser algo que pasa, mientras vos estás pensando otra cosa. Si sabés la astrología, te quedás acá, mi amor. Claro, hablando de eso, que ahí hay un montón de gente que está preguntando, y tengo miedo que se bajen, ahí les voy a contestar. Hay primero mucha gente que pregunta de signos, disculpen que no nos da la charla, para poder contar todo, ¿cómo se llama la escuela? La escuela se llama En el alma. Disculpen que no nos da la charla, me encantaría hablar un minuto de Aries, de Tauro, de Géminis, de cada uno, capaz que podemos en dos minutos. Pero sí, porque hay un montón de gente preguntando. ¿Puedo pasar el teléfono de la escuela? No sé ni ahora, pero los podemos citar a todos, que se prendan en la próxima. Recontra, y vamos a hacer una por Facebook el jueves, también a las 3 de la tarde Argentina, 7 de la tarde España. Vamos a hacer una el jueves, una charla en vivo. Les cuento el teléfono de la escuela. Si llaman del exterior es 549, y si llaman desde Argentina es simplemente de acá en adelante, que es 11-2775-7800. Entonces es 54911. Que te contacten por Instagram con vos. Si no, por Instagram. Tal cual, por Instagram. Somos Alma, y listo. Somos punto Alma, eso es mucho más fácil. Claro. No, y ahí... Eso es mucho más fácil. Porque... ¡Mirá Pisis ordenando! ¡Mirá Pisis ordenando! ¿Eh? ¡Qué bien ahí la pisiana! ¡Qué quiero! Yo a vos, Reina. Bueno... Soy de Acuario. Soy todo eso que dijiste. No, mi amor. No, no, no. No es que uno es cuando tiene una energía. Eso ya lo vamos a aprender. No es que las energías se manifiestan y después estamos nosotros y nuestra personalidad y cómo nosotros podemos bajar eso. Y por eso no hay energías buenas ni energías malas. Y no es que Aries va para adelante porque no le importa al otro, sino porque no lo ve. ¿Saben cómo es la visualización de Aries? Ese es un carnero saliendo del mar corriendo como loco, cheque, 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 cheque. Y no ve nada de lo que tiene alrededor. Y Géminis que habla, que habla, que habla, que va para un lado, que va para el otro, que pone huevos en una canasta y en la otra al mismo tiempo. Y así cada uno de los signos. Yo, si no me cortás, sigo hablando. Está bien. Vamos a cortar. Pero fue el tiempo. Tengo acá el instrumento. ¿Sabés que el otro día le dije a Barbie, la que nos maneja a nosotros las redes, la otra chica, ay, que a la media hora corté volando y me dijo, pero ¿de dónde sacaste eso que tenés que cortar a la media hora? Me dijo que hasta una hora podíamos ir si la gente quería. Bueno. Besos. ¿Podés repetir el número? Sí. 5491-2775-7800. Gracias a todos. Perdón por los que no pudimos responder. Marielena, te amo. Gracias por esta oportunidad. Te veo en clase. Un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. Vamos por eso para poder seguir ayudando a la gente. Sí, sí, sí. Te quiero. Yo a vos. Gracias a todos. Chao, mi amor. Chao. 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 Chao.